La Biblia de la Nación 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 La fiesta de Sinjá Torá Es muy popular Sus costumbres son sumamente alegres Es tradición honrar a todas las personas Que se encuentran en la sinagoga Con la invitación para subir Y decir la bendición para la lectura de la Torá Biblia Antes de finalizar la lectura Son los niños quienes suben Y repiten las bendiciones dichas por un adulto En Sinjá Torá Se realizan ocho acafot Que significan vueltas Danzando alrededor de la Torá En cada una de ellas Niños, jóvenes y ancianos Bailan y cantan Celebrando la alegría que transmite esta fiesta Sinjá Torá La alegría de la Torá Tiene un sentido de igualdad En cada ronda Queda representada la unión de las generaciones Y el mismo derecho Que todos tienen De leer Y estudiar el texto de la Biblia Preceptos Historias Y enseñanzas Que le pertenecen a toda la humanidad Y así compartimos el significado De Sinjá Torá La fiesta de la Torá Que es una alegría Para todo el pueblo judío Y seguimos hablando de alegría Seguimos hablando de humor En este caso Que es característico del pueblo judío Lo hacemos con uno de sus representantes Sebastián Germán ¿Cómo estás? Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Vos estuviste hace poco En Memoria Ilustrada La muestra que se hizo En el espacio de Arteamia Compartiendo ese espacio Con Fontana Rosa Con Rep Con Crist Con Grandes Con Grandes del humor Del humor ¿Qué es característico para vos Del humor judío? Bueno Básicamente una reflexión Sobre uno mismo Uno aprende a reírse De sus propios errores De sus propias cosas Bien Y desde ahí Vos vas encarando el humor Que es ese humor general Y haces un humor judío en particular Hago de las dos cosas Exactamente Y bueno Un poco en el humor general También incluyo Lo que es el humor judío Esto de reírse De uno mismo De tener una cierta mirada Sobre la realidad De hacerse preguntas Constantemente Sobre la realidad Básicamente Esa me parece Que es un poco La esencia Del humor judío Si es que la tiene Preguntar Todo el tiempo preguntar Y reírse De sí mismo ¿Es un humor universal El humor judío? ¿Lo ves como algo Que comprende todo el mundo? Bueno Sí Básicamente Los códigos del humor judío Han trascendido Y están incluidos En el cine En las sitcoms En las comedias Hay ciertas palabras Que ya todo el mundo Comprende de que se trata Bueno Y está acá En AMIA para todos Te pedimos que te quedes Con nosotros Haciendo un poco De tu humor Que vamos a compartir Al final del programa ¿Te quedás? ¿Cómo no? ¿Te pones a trabajar Ya no tuyo? Me pongo a trabajar Muchísimas gracias Con una sorpresa Nosotros vamos a invitarlos Ustedes saben que El 21 de octubre Se realiza la tercera Maratón Ayudar es la meta En conjunto con AMIA Y el programa De las Naciones Unidas En el marco De El Día Internacional Para la Erradicación De la Pobreza Esta iniciativa abierta Cuyo lema Como les dije Es ayudar Es la meta Convoca a todas las personas Que quieran participar De una actividad Con características Deportivas Recreativas Y sobre todo Solidarias Ahí estamos compartiendo Lo que fueran Las anteriores maratones Hay una carrera Recreativa de 3 kilómetros Una competitiva De 8 kilómetros Ustedes pueden inscribirse Llamando al 4959-8800 En maratón Arroba Amia Punto Or Punto Ar En el teléfono 4780 1010 En el club De corredores Arroba Club De corredores Punto Com El costo De la inscripción Es de 20 pesos Ustedes ya saben Que esto es Para ayudar Porque ayudar Es la meta Hacemos una breve pausa Y nos reencontramos Con más Amia Para todos La Universidad Católica Argentina Organizó un panel Interreligioso Que llevó como título Desafíos De las escuelas confesionales Del siglo XXI Participaron prestigiosos Profesionales De la educación Entre ellos La licenciada Batia Nemirovsky Directora del Consejo Central De Educación Judía ¿Cómo surge la idea De realizar este panel Interreligioso? Pero es Que así culmina La visita Del doctor Grace Que él Está dirigiendo El centro En la Universidad De Londres Sobre Sociología De la Educación De la Educación Católica En Inglaterra Creemos que se cierra Todo lo marcante Que puede ser La utilidad De la visita Porque Aunque él Investigue Un grupo Minoritario Del 10% De la población De Inglaterra Creo que nosotros Podemos Sacar ideas Y ejemplos De cómo Hay que trabajar En los grupos De los diferentes Credos Que gestionan Tienen Prestan El servicio Educativo Yo he sido El primer Director Nacional De enseñanza Privada Allá En el año 60 Y verdaderamente Sé Todo lo que Los grupos Religiosos Y las grandes Religiones Aportan A la educación De la Argentina Creo que Todos Tenemos que Hacer el esfuerzo De estudiarnos De evaluarnos De investigarnos Para seguir Dándole al país Como le hemos Dado Nuestra Calidad Educativa Integral De acuerdo Con la visión De cada grupo Religioso El profesor Dice Dice Que deben Unirse En la fe Los diferentes Credos Porque Nos enfrentamos A un mundo Cada vez Más secular Y materialista Un mundo Más individualista Egoíste Que se Encentra Cada persona Está centrada En sí Mismo Y Las 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 diferentes Credos Deben Oponer Estas Tendencias Y celebrar Los acuerdos Para transformar El mundo En un lugar Más humano Bueno Es poder Expresar Una vez más El trabajo Que venimos Realizando Las diversas Comunidades Religiosas En el país Tanto Desde Las comunidades Cristianas Como las comunidades Islámicas La comunidad judía En el trabajo Venimos haciendo Como educadores Como docentes Nosotros creemos Que esto se educa Y la escuela Tiene un papel Fundamental En la educación En la diversidad Y que esto Justamente Favorece La identidad La UCA Para cerrar Toda la actividad Que se desarrolló En torno a Los desafíos Los métodos Las maneras De llegar A través De la educación Católica A los jóvenes Ha resuelto Cerrar Estas prácticamente Dos semanas De intenso Trabajo Que han tenido Con el profesor Grace Con un panel Interreligioso En el cual Podamos plantear Los desafíos Generales Que se plantean Para las escuelas Confesionales En el siglo XXI De cara al siglo XXI En este siglo Que estamos transitando Vivimos en un mundo En el que La transpolación De las culturas Puede resultar Una amenaza Para la continuidad Del judaísmo Vivimos en una sociedad Abierta Una sociedad Que no rechaza Pero la globalización En términos De lo que representa En forma general Digamos No se Impulsa Casi reactivamente A la búsqueda De lo particular Y lo singular El desafío Es poder aprovechar Esta búsqueda De lo particular Y de lo singular Que Tienen niños Y jóvenes Familias En el marco De lo global Para poder Nutrirlas Desde nuestras Instituciones educativas Del enorme Bagaje De espiritualidad Y de valores Que encierra Nuestra tradición Seguimos con AMIA Para todos En este programa Que tiene hoy Humor Tiene música Y ahora deporte Porque como ustedes saben El 21 de octubre Se viene la tercera Maratón a ayudar Es la meta Que organizan AMIA Y el programa De las Naciones Unidas Para el Desarrollo Y como ya vieron En el programa anterior Gaby Katz Nos está mostrando Paso a paso Como hay que hacer Para entrenarse De la mano Del personal trainer Andrés Facciola Cada vez falta menos Y cada vez estoy Mejor entrenado Yo también Como ustedes Quiero participar De la maratón Organizada por la AMIA Y las Naciones Unidas Andrés querido ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Está bien vos? Bien ¿Cómo te sentís? Muy bien La verdad 10 puntos O sea ya estoy para correr Me parece ¿Dolores? ¿No? No, no Un poquito tirando Acá atrás Pero bien Eso es una zapatilla Trajiste la zapatilla Porque con esto No podés correr Hoy vamos a ver Un poquito más Estás así como Más exigente No, están acá En la bolsita Tranquilo Fijate Querés abrirlas A ver si está bien Se las suele Es lo que encontré En realidad En mi casa Ahí Perfecto Las usé en la última Maratón Que corrí En El tema de Las zapatillas Que tienen Que tienen más Amortiguación Y demás No son De Rarín Pero Están Perfectas Vamos a hacer un trabajo De brazos De pechos Y vamos a trajar Todo el cuerpo Un poco de pierna Vas a hacer unos saltos Que te había dicho Los otros días Que íbamos a hacer Pero le vamos a agregar Un trabajo De aeróbicos intermedios ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Nosotros con los zapatos Hace un trabajo anaeróbico Nosotros estamos buscando Un trabajo aeróbico Para lograr la carrera Y a su vez Le vamos a mechar El aeróbico intermedio Que serían unas pasadas Que vamos a hacer acá mismo A correr y volver Y el mismo trabajo De aparato Ok Es si vas a hacer Flexiones Abdominales Corremos Todo trabajo Todo en la clase Hoy no lo podemos dividir En dos clases Es un trabajo muy sencillo Y es rápido Y es muy lindo Y es muy divertido Y lo bueno Que te mantiene siempre En pulsaciones altas ¿Sí? Así que por tu edad Más o menos Vos debes estar en mi edad 35, 36 años Sí, sí 32, 33 Ahí no más Ahí no más Bueno Entonces con esa edad Tenés que calcular Que vos tenés que andar Un 85% Vas a andar Unas 160 pulsaciones Más o menos Sí Aproximadamente En ese trabajo Tenés que andar Si me llego a pasar De las pulsaciones Llamás a mi casa Exactamente Tenés ¿Same algo de eso? Sí, sí Está todo cubierto acá Dale Mientras descansas Sí Lo que vamos a hacer ahora Vas a hacer un trabajo Sí, de piernas Para no sacrificar tanto La parte de arriba Todo el tren superior Sí, estoy todo sacrificado igual Está todo el cuerpo Sí, las piernas No, no tanto Ya con lo que corriste Venís bárbaro Sí, sí Ahora vamos a hacer Trabajar a hacer la maratón Tranquilo, tranquilo Tranquilo Digamos Esa es mi única confesión La próxima va a ser trabajar espalda Ok, ¿cuál va a ser la próxima? La próxima Esa va a ser tarea para tu casa Trabajés un poco de espalda Te voy a dar los ejercicios Ahora vamos a trabajar piernas ¿Cómo ves, Andrés? Bárbaro La verdad que todo perfecto ¿Me lo decís? ¿Se lo decís a todos y a todas? ¿O crees que puedo ganar la maratón AMIA-Naciones Unidas? No sé si la vamos a ganar Pero vamos a hacer ahí un aguante Digamos Estás bien Faltan algunas cositas Pulir Ahí dijiste estás bien Hubo como algo que no te cierra ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es? No, el tema de debilidad es Que quiero bajar el tiempo de la vuelta esta Nosotros nos queda una clase sola ya para la carrera Así que tenemos que bajar Estamos en 6 minutos Un poco menos de 6 minutos el kilómetro Me gustaría ir a la carrera ya en 5 y medio Un poquito menos también Así que bueno La clase que viene vamos a ver A testearnos bien Cuánto damos esta vuelta Y lograr bajarlo Vamos a decir que igual para nosotros Lo importante es competir Totalmente Siempre que gana Es así Cuando uno compite siempre gana Así que no, no Calculo que vamos a andar barro Y ojalá esta lo motive también para que usted entrene Y pueda participar el domingo 21 de octubre De la maratón titulada Ayudar es la meta Es importante esto porque todo lo que se va a recaudar En concepto de inscripciones Ese día va a ser destinado para fortalecer los programas De acción social de la AMIA Así que recuerden que pueden anotarse En el club de corredores Monroa 916 En AMIA Paster 633 Y en todas las sedes de los gimnasios Megatlón Esto es el 21 de octubre En los bosques de Palermo Ahí estamos viendo como era el entrenamiento Del año pasado Es muy lindo por supuesto para ir en familia Ese día es el día de la madre Así que pueden pasar un día de la madre distinto Ahí para todos los gustos De 8 kilómetros para el que quiere competir De 3 kilómetros para el que quiere recrearse un poco Entrenar un poquito O caminar también Así que está hecha la invitación Allí nos vamos a ver entonces El 21 de octubre Ahora tenemos que hacer una pausa Y ya volvemos con más AMIA para todos Les recordamos que Buenos Aires Va a ser sede de los fuegos macabeos panamericanos Como los panamericanos que vimos hace poco Aquí por la pantalla de Canal 7 Pero del mundo judío Así que vamos a estar recibiendo en nuestra ciudad A representantes de todos los países de América Esta va a ser la mascota Mati que va a alegrar estos días La edición número 11 De los fuegos macabeos panamericanos Representantes de todo nuestro continente Y también países invitados Como Australia, Inglaterra, de Israel También van a estar compitiendo Del 26 de diciembre al 2 de enero Entonces le damos la bienvenida también Con Mati a la edición número 11 De los fuegos macabeos panamericanos Y para la siguiente nota me vas a ayudar Me vas a ayudar Mati Me vas a ayudar para decir La siguiente nota Porque no necesita presentación Andy Cundesoff ¿Lo conoces? Muy bien Muy bien Y tampoco en esta presentación Nuestro cronista Gaby Katz Que también lo conoces Estuvieron juntos hablando acerca de Por supuesto la vida de Andy Y tu reciente visita a la AMIA Nos vemos Andy Cundesoff Gracias por hacer un alto en tu programa Para recibirnos Lo primero que te quiero preguntar Es cuando empezaste a llamarte Andy Cuando empezaste a tener conciencia De que eras Andy No, desde chico me decían Andy Me decían Andy Después empecé a laburar en los medios Primero el productor Y como era Andy Y después cuando me tocó salir en cámara También era Andy ¿Qué cosas de tu vida en particular No se conocen Pero la gente debería saber? Bueno, desde chico estudié flauta traversa Toco las guitarras Me gusta Estoy dando guitarra Y así un montón de cosas Que no tienen que ver En realidad se conoce mucho Con el programa de radio que hacemos Siempre contamos muchas cosas Pero Las más insólitas No las compartimos con el público Puedo preguntarte Sé que no te va a gustar Pero te lo quiero preguntar igual ¿Qué fue lo que más te gustó de San Madrid? No, yo creo que muchas cosas De las que hice A los 17 Muchas cosas de las que hago Tienen que ver con cosas que he aprendido Bueno, y de todos los laburos que hiciste ¿Cuál es el que más te identificas? ¿El que estás haciendo ahora en la tele? ¿El programa de radio? No, la radio tiene que ver mucho más Con la autenticidad Podemos decir que también Desde la informalidad Tenés como una especie de servicio social Por ejemplo Ciertas reconciliaciones de pareja ¿Hay un número de cuántas personas Has reconciliado? No, no tengo la estadística Pero son varias No sé si reconciliado Hacemos como Sí, tiene algo de eso, ¿no? Un servicio social Pastoral, ¿no? Sí, suena bien Suena bien Pero nada Es como una sección donde Es entretenido escucharlo Pero creo que a mucha gente le sirve Yo le hablo muchas veces a los oyentes Como si fuera un amigo Eso es así ¿Qué estabas haciendo el día que explotó la AMIA? Me acuerdo que estaba en mi casa Porque tenía que ir a la facultad a la tarde Y estaba en el ICBC En ese momento Y bueno, fue impresionante Y después Fuimos con amigos Y colaboramos como voluntarios En la remoción de escombros Una cosa así que Eso nunca Nunca lo conté Pero obviamente es Impactante, ¿no? Es una cosa que no me voy a olvidar ¿Algún mensaje ahí para el final? ¿Un camino? ¿Una guía? ¿Algo? Un saludo para todos AMIA para todos Sigan haciendo las cosas bien Y bueno Y traten de pasarla lo mejor posible En el mensaje de acá Seguimos en AMIA para todos Y estamos con Darío Trachtenberg Él es docente de filosofía Es integrante del proyecto Shock Estuvo indagando Cerca de El judaísmo del futuro O podemos pensar también Sobre el futuro del judaísmo Nosotros queremos Conversar con él Quizá usted lo leyó En una nota Que se había publicado En el libro Clarín Y después fue muy circulada Por email Darío, bienvenido Muchas gracias, Diego Primero, ¿por qué Nace en vos esta necesidad De, digamos Revisar algunos temas O proponer unas miradas Sobre viejos temas? Bueno, la historia personal Es una historia como muy Influyente En la manera en que uno Este A lo largo de su identidad judía Va constituyéndose como tal En mi caso Tuve una educación judía Importante Este Colegio primario judío Este Militancia en la hebraica De la dictadura Y Básicamente un padre Que es un Este Sobreviviente En el sentido amplio De la Shoah Este Que de alguna manera Marcó Mi identidad como judía ¿Tu papá decís? Mi papá Mi papá nació Este Escapando De De los campos polacos En Nasa en Rusia Y Hay una anécdota Que yo creo que tiene Mucho que ver con Este Mucho de la mirada Que yo tengo sobre los judíos Que es que después de 10 años De estar en Rusia Él viaja a Francia Y en Francia Un Rabino En una sinagoga No lo deja entrar Por no estar circuncidado Y esto A mi viejo Realmente Lo impactó muchísimo Y yo creo que Esa anécdota No pudo No haber Caracterizado Mi manera De entender Los judíos Desde lo diverso Bueno Ya en el año Creo que 62 Si no recuerdo mal El escritor y poeta Carlos Brummer Hablaba de De lo diverso En la sociedad Lo diverso en el judaísmo Que lo diverso No es lo Lo adverso No hay como una corriente Que De la cual también Te podés nutrir Te pregunto si te sentís parte De ese tipo de miradas Mirá O sea Yo creo que Este Han pasado Bueno Muchas décadas De los años 60 Tenemos En especial A partir de los 80 Un giro importante Que da Cierta crisis De lo moderno Y que Impacta Más que en lo judío De manera conceptual En la vida judía misma O sea Yo me siento parte De aquellos que entendemos Que ser judío Es Este Sentirnos parte De una huella Y querer Y hacernos cargo De esa huella Y en ese sentido La vivencia judía Nos parece mucho más Importante Que cualquier definición Conceptual O rígida O cristalizada Que determine Que es lo judío Vos estuviste Moderando unos Debates Muy interesantes Muy Donde hubo mucho debate Precisamente Y A raíz de eso Sale publicada Estos diálogos Con la introducción tuya En el libro Postjudaísmo Pero Me parece que Postjudaísmo Es como muy Provocador ¿No? O sea Se terminó Judísmo Y viene otra cosa De un judío Distinto ¿Por qué el título Postjudaísmo? Bueno Es muy interesante El prefijo Post Es un prefijo Que se trabaja Mucho en las humanidades Y en las ciencias sociales En los últimos 25 años Este Fijate Diego Que hablar De postjudaísmo No es hablar Para nada De una superación Sino que es Hablar De una Resignificación De lo judío Esto es Hay determinados Dogmas O cánones De lo judío Que Hoy en día Ya No dan lugar A las manifestaciones Que la vivencia judía Tiene Y es más Terminan resultando Esos cánones Excluyentes Y dogmáticos Entonces Lo post Lo que busca Es plantear Una Pervivencia De lo judío Pero descargado De ese contenido Dogmático Entonces Poder vivenciar Los judíos De una manera Abierta De una manera Libre De una manera Emocional Y sin tener La carga pesada De tener que Cumplimentar Con reglas O con parámetros Que muchas veces No traducen El verdadero sentimiento Del que se siente judío Bueno vos Comprenderás Que el trabajo de periodista Es justamente Preguntarte Y aunque yo pueda compartir Algunas cosas que vos decís Me imagino La pregunta De los que quizá Piensan algo distinto ¿No? Vos estás diciendo Bueno el judaísmo Cambió y hizo otra cosa Alguien te puede decir No El judaísmo Es el que era Llamada de otra manera A lo nuevo Que quieras hacer ¿No? O sea ¿Cómo ves esa Tensión que hay Con quienes opinan Que eso Si cambió tanto Si cambió tanto Ya no es judaísmo? Mirá Yo creo que Ahí está un poco La clave ¿No? Del planteo Creo que el problema Es tener Tanta necesidad De fijar definiciones Esto que vos planteás Es cierto Para aquellos Que están Interesados En la fijación De la definición De los judíos Porque bueno Ya lo decían Muchos filósofos Nietzsche Foucault La cuestión de la verdad Es la cuestión del poder Entonces el que logra fijar Las definiciones conceptuales De algún modo Lo que fija es Su rancho Entonces me parece Que la vuelta Pasa por otro lado Pasa por apostar Más que A ver quién tiene La mejor definición De los judíos A aceptar Una diversidad Vivencial y emotiva Y al revés Si le descargamos A las definiciones De los judíos Su contenido de verdad Tal vez hasta resulte Interesante Un pluralismo En el cual Cada uno Pueda tomar Y dejar Viajar Pasear De una definición A otra De los judíos Sin la necesidad De que Estas definiciones Se fijen Como alambradas Que Determinan Quién está dentro Y quién está afuera Muchísimas gracias Darío Como siempre Les proponemos Ustedes pueden Reencontrarse Con Darío Y su pensamiento En este Libro De título Provocativo Por judaísmo Me más mal que aclaré Que lo que te preguntaba Era para hacer más interesante El diálogo Pero pueden entonces Seguir Y podemos Seguir todos Pensando sobre estos temas Nosotros seguimos Con más Más para todos Y antes de hacer el corte Les recuerdo Que ya llega el 21 de octubre Se acerca la tercera maratón Ayudar Es la meta Organizada por AMIA Y el programa Para el desarrollo De Naciones Unidas Una verdadera fiesta Esto ya sucedió Dos veces antes Y va a volver a suceder Esta tercera vez Va a ser Como les dije El 21 de octubre Pueden inscribirse En Monroe 916 Que es el club de corredores En Pasteur 633 Que es la sede de la AMIA Y en todas las sedes De Megatlón 21 de octubre Una hermosa manera De pasar el día de la madre Al aire libre Festejando Con deporte Recreación 8 kilómetros Y 3 kilómetros Son la propuesta Y ayudar Es la meta Es el motivo Hacemos una breve pausa Y enseguida Nos reencontramos Con más AMIA Para todos Seguimos en AMIA para todos Y les queremos contar Que el club náutico ACOA Organizó una jornada Titulada Encontrarse en diversidad Destinada a jóvenes De 14 a 30 años Que tuvieron la posibilidad De convivir Con otras culturas En un día Que reunió A cultos diferentes Organizaciones diferentes Y esto fue lo que sucedió Bienvenidos a Encontrarse en la diversidad Una actividad para conocer Aprender y disfrutar De las diferencias Quiero que me cuentes Que es encontrarse en la diversidad Encontrarse en la diversidad Es la idea que pensamos Acá en el club ACOA De poder transmitir Desde el judaísmo Lo que significa el otro Esta construcción de uno Que se completa Cuando los demás están Y bueno Nos pareció importante También transmitir Que muchas veces La discriminación Que se da Se da por ignorancia Por desconocer al otro Por tener un montón De tabúes Entonces ¿Cómo se corta esto? Conociéndonos Bueno Es una actividad Destinada a jóvenes ¿No? De 14 a 30 años ¿En qué consiste específicamente? ¿Con qué se encuentran los chicos Cuando llegan hasta el club? Mira Primero con una muestra Que es la muestra de coexistencia Que la pudimos traer Que es muy interesante Que habla Básicamente de Ir en contra de esto De este pensamiento De pensar que todos Tenemos que ser iguales Está buenísimo Que todos seamos distintos Y vivir con esto Después Después Armamos un desfile Un desfile de modas Conceptual Hablando Y tratando de transmitir La diversidad En todo sentido Desde quienes desfilaban Había modelos Y había Gente que Trabaja En proyectos solidarios Y había gente De todas las nacionalidades Y de todas las ideas Hasta políticas Y está bueno Poder compartir ese espacio Después termina Con 11 talleres paralelos Hablando de La gran parte De lo que consideramos Nosotros Y que pudimos tener De temas que tienen que ver Con la diversidad Religiosa, sexual Étnica Este Económica ¿Cuál es tu impresión Acerca de este encuentro? Bueno Me parece que es muy importante Que haya una conciencia De toda la gente Acerca de la diversidad No solo religiosa Sino sexual Y bueno Me parece que está muy bien Que la gente venga a verlo Porque Siempre es importante Tener en cuenta Todas estas cosas Yo vine porque La verdad que me interesaba Porque Más allá de salir Y pasarla bien ahora Es un conocimiento Que voy a tener Para toda la vida Y que Digamos Culturalmente A mí me gusta Formarme todos los días Está bueno Me enganché bastante Hice varias preguntas Que tal vez Uno no era consciente De Que por ejemplo Uno insulta A un amigo Dicen Sos un maricón Y tal vez para Otras personas Es muy hiriente Y uno Tal vez no se da cuenta Sos Un poco El guía De este museo De esta muestra De la coexistencia ¿En qué consiste Esta muestra? Bueno La muestra es una muestra Ideada en Jerusalén Con el objetivo De transmitir Los problemas Que hay en el mundo De diálogo De la aceptación De la otra De la diversidad Hay 31 paneles Hechos por autores De muchos lugares Del mundo Que fue donde fue llegando La muestra Hacen un concurso Cada vez que llegan Artistas plásticos Y seleccionan una Que la van sumando A la muestra En este momento La muestra Consiste de 46 paneles En esta ocasión Hay 31 expuestos Sumados Cuatro Que ilustran frases Que acompañan Esta idea De la coexistencia Bueno ¿Y por qué la muestra Está en este encuentro Encontrarse en la diversidad? Bueno La verdad que Tiene mucho que ver La muestra Como decía antes Plantea lo que es El problema Muy grande que hay en el mundo La falta de diálogo Y plantea frente a esa falta Una solución De entendimiento De escuchar De coexistir Entre todas las Diversidades que hay La circunstancia De que En la República Argentina Coexistan Distintos credos Distintas religiones Y todas las comunidades Nos llevemos Como nos estamos llevando Pese a A la dicotomía Que hay en el mundo No implica Que no haya que trabajar Sobre esta No implica Que no haya discriminación Sino que todo lo contrario Tenemos que trabajar muchísimo Para Para que Mancomunadamente Podamos salir De este De este proceso En algunos casos Discriminatorio Y poder avanzar Hacia la realización total Me sorprende Que haya 300 jóvenes Hoy acá Tratando estos temas Un sábado a la noche Es para mí algo Absolutamente sorprendente Vamos a compartir ahora Las reflexiones De nuestro Columnista El profesor Bernardo Clixver Hace muy pocos días Se reunieron En la Cancillería Argentina Las principales ONGs Del país Convocadas por Cascos Blancos Y por el Canciller Para discutir Cómo reforzar La acción del voluntariado En la Argentina Se presta a dar Un precedente histórico Dictando una ley Que impulse Que apoye Las acciones Del voluntariado Y esto Y esto es importante Para el país Muy importante Para el país En Francia Hay una multitud De personas De personas Que viven Sin vivienda Lo llaman En los sin techo Se calculan Que son miles Y miles Un artista De televisión Francés Célebre Llamó a toda La población A solidarizarse Con los sin techo Yéndose a vivir Con ellos Por varios días Para presionar Al gobierno El gobierno A que les dé techo El gobierno Aprobó de inmediato Una legislación Por la que El Estado francés Se compromete A dar una vivienda A cada francés En Argentina En la comunidad judía Una mujer emprendedora Llena de calidades No quiero mencionar Su nombre Porque seguramente No le gustaría Creó una institución Dedicada a los hipoacúsicos Hipoacúsicos Significa Las personas Sordomudas Y ejemplarmente En el marco De instituciones judías Los reúne Periodicamente Para Conversar con ellos Desarrollar Sus capacidades culturales Sus capacidades educativas Y finalmente Ha logrado Incorporar A la mayoría Al mercado de trabajo Consiguiéndoles empleo El voluntariado Puede hacer la diferencia La ha hecho En todos esos casos La gente sabe Que el voluntariado Puede hacer la diferencia La gente ama Al voluntariado La última encuesta Latinoamericana Latin Barómetro Cuando se pregunta La gran encuesta En América Latina Cuando se pregunta La gente Que institución Es la más popular De todas La institución Que sale Número uno Son los bomberos Porque la gente Sabe que los bomberos Son voluntarios Que están dispuestos A arriesgar la vida Para ayudar al otro Que llegan enseguida Hay una set De valores De este tipo En nuestras sociedades Hizo muy bien Cascos Blancos Y la Cancillería Al reunir a las ONGs Entre las que estuvo La AMIA Cáritas Las principales organizaciones Del país Y Es hora De que todos Hagan algo En el campo Del trabajo voluntario Porque el trabajo Voluntario Puede salvar vidas Muchísimas vidas Recordemos Lo que dice El Antiguo Testamento Debemos los unos Hacernos responsables De los otros Lo que dice La AMIA Es un homenaje Realizado en la sede De la AMIA Al profesor Manuel Tenenbaum Presidente Del Congreso Judío Latinoamericano Bueno El profesor Manuel Tenenbaum Un hombre De 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 gran Trayectoria De gran Impacto No solamente La comunidad judía Latinoamericana O la argentina Sino creo que En el judaísmo Mundial En el En el Lazo Inquebrantable Con el Estado de Israel Y un homenaje Uno más Tan merecido Porque como decía También acá Para mí Representa De alguna manera Este Dirigente Con un Convencimiento Muy profundo Con un Conocimiento Muy profundo Y con una capacidad De transmitir De entusiasmar De 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 llevar A A A Todo el mundo A la acción Y a la Identificación Y creo que En esto Es un gran Ejemplo El profesor Manuel Tenemau Que dejó Su cargo De director Del congreso Judío Latinoamericano No se retira No se retira Si no Acá pasaba a ser Director Honorario Es una persona De un sentimiento Judío De una trayectoria Muy especial Por eso Este reconocimiento Después de tantos Años de trabajo Donde es muy querido En nuestra comunidad Y en todas las comunidades Judías de América Latina Lo que hicimos hoy Es simplemente Un pequeño homenaje Darle un Un presente Y reconocerle Con tantos amigos Que hubo Su trayectoria A través de tantos años ¿Qué significa Para la comunidad judía Contar Con la presencia De personas Como Tenemau Contar con la presencia De personas Tenemos una mente Tan brillante Tan lúcida Y tan clara Nos permite a nosotros Tener visiones Que a lo mejor Encerrados En el día a día Y en el trabajo Cotidiano Uno no puede apreciar La lucidez De las ideas Y los pensamientos De Manuel Nos hacen reflexionar Nos hacen pensar Y nos hacen Por lo menos Tener Un asesor De afuera Que viene Nos marca Algunos puntos Para poder evaluar Y seguir trabajando El día a día Es un honor Recibirlo a él Y a todos los amigos Que vinieron Ex presidente de AME Instituciones centrales Presidente de la DAIA Presidente de la BNB A nosotros es un orgullo Que todos Sentados alrededor De esta mesa Podamos haber compartido Este almuerzo con él Profesor Cuéntenos en principio Un poco de su trayectoria Como director Del Congreso Judío De Latinoamérica Bien Ya es una historia Algo prolongada Que me ha permitido El contacto Con las comunidades judías De nuestro continente Pero muy en especial Una especie de historia De amor Con la AMIA Una gran institución Por su fortaleza moral Por todas las funciones Que cumple Por sus programas Sociales y culturales Y lamentablemente También Una institución mártir Porque sufrió El terrible atentado Por el cual Aún Seguimos clamando Justicia Son todos Amigos muy generosos Creo que Me han tomado Un poco Como motivo Para expresar Ideas Que les caben A todos ellos Que dedican su vida A trabajar Por el bien común Algo de tantos años ¿Qué reflexión Puede hacer Acerca de su propia trayectoria? Le puedo decir Que Como hombre Se madura Uno se vuelve mayor Pero que La fe no envejece Y sigue teniendo Una gran fe En los destinos De esta gran comunidad Que es la comunidad judía De la Argentina Y ya estamos llegando Al final del programa Y como les prometimos Sebastián estuvo con nosotros Durante todo el programa Preparando el chiste Para Amia Para todos Así es Así que vamos a ver Vamos a compartir El humor de Sebastián Vamos a mostrarlo Por acá Ahí está Ahí tenemos Amia para todos TV Un programa que para A todos Frente a la TV Y tenemos a toda la familia Incluso el primo del Niandú De Mati Está ahí parado Festejando Y acá tenemos Una dedicatoria Un poquito más abajo Para todo el equipo Amia para todos Sebastián German Muchísimas gracias Gracias a ustedes Sebastián Si la gente quiere seguir Disfrutando de tu humor ¿Dónde lo puede hacer? Bueno es www.kosherman.blogspot Perfecto .com www.kosherman.blogspot Bárbara Ahí pueden seguir Disfrutando del humor Te agradezco muchísimo Sebastián Por haber estado con nosotros Me acerco a Digo Que ya está Con los anuncios Para despedir el programa Así estamos llegando al final Y como siempre Tenemos algunos anuncios Y recomendaciones Que pensamos que le van a interesar Aquí estoy Como por ejemplo Como por ejemplo Un concurso Que organiza La Organización Sionista Argentina Y el Keren Karimet La Israel Este es un concurso De preguntas y respuestas Sobre historia judía Sionismo Y tradiciones Es una convocatoria abierta Para mayores de 18 años Y el premio Es un viaje a Israel Para el ganador Buenísimo Ustedes pueden consultar Los detalles El reglamento Y las bases En la página www.osargentina.org.ar Así es Y ustedes ya saben Que el área de tercera edad De la AMIA Y la Universidad Maimonides Vienen organizando El curso de posgrado En intervención Y gestión gerontológica Les cuento Que el módulo 6 Comienza el 12 de octubre Lleva como título Abordaje interdisciplinario En clínica Con familias Esto va a ser Los viernes De 9 a 12 horas En el auditorio de AMIA Paster 633 Si quieren más informes Ahí tienen en pantalla Los datos 959-8817 Seminariosgerontologicos Arrobaamia.org.ar Les recordá Como es la convocatoria Para la maratón Que organiza la AMIA Y el programa De desarrollo De las Naciones Unidas Ayudar es la meta Ese es el eslogan Y eso es lo que va a suceder El domingo 21 de octubre En los bosques de Palermo Hay dos categorías Una recreativa Para ir a pasear A caminar A pasar un domingo En familia Si quieren Porque ese día también Es el día de la madre Y puede ir toda la familia Esa categoría Es de 3 kilómetros Y que quiere competir Y estar un poco más activo En esa carrera Hay una competitiva De 8 kilómetros Ustedes pueden anotarse En el club de corredores Monroa 916 En la AMIA Paster 633 Y en todas las sedes De los gimnasios Tenemos una visita Muy interesante Para todos aquellos Que quieran escucharlo Va a estar con nosotros El profesor Itzhak Blik Director del Joint Distribution Committee ESHEL Organización especializada En desarrollo Planeamiento de programas Para personas mayores En Israel Y además Ex director general Del Ministerio de Trabajo Y Asuntos Sociales De Israel Va a estar en la Argentina Para dar dos conferencias La primera va a ser En el Auditorio Jorge Luis Borges De la Biblioteca Nacional En Agüero 2502 El título es Políticas Mundiales En Gerontología Innovaciones En Israel Y el segundo va a ser En el Auditorio de la AMIA A las 9.30 horas Del viernes 19 de octubre El título va a ser Envejecer en la Comunidad Si están interesados En escuchar al profesor No tienen más que Confirmar su presencia Escribiendo a Andrés M Arroba JDCLA Punto Or Por cuestiones de espacio Porque esta es una conferencia Que se dictará Abierta Y de forma gratuita Para todos aquellos Que quieran escucharlo Así que llegamos entonces Al final De la presente edición De AMIA Para todos Lo vamos a estar esperando El próximo Domingo Aquí por la pantalla De Canal 7 La televisión pública Para compartir Y disfrutar La cultura Y los valores Del pueblo judío Así es Los esperamos entonces Practiquen Que el 21 de octubre Se viene la maratón Y nos vemos el próximo domingo ¡Gracias por ver el próximo domingo! ¡Gracias por ver el próximo domingo! ¡Gracias por ver el próximo domingo!